La seguridad del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile fue vulnerada por varias decenas de estudiantes secundarios y universitarios chilenos, quienes protestaron en la sede del gobierno a favor de una educación pública de calidad y gratuita. A decirle fuerte y claro que los estudiantes de Chile, que el pueblo de Chile se cansó, que nos cansamos de esperar. En esta misma línea, que se lo dijimos, tiene hasta el 21 de mayo para responder las demandas del movimiento estudiantil. En esa misma línea, la presidenta Bachelet decidió hacer oídos sordos, decidió no escucharnos y decidió legislar a espaldas del movimiento social y en virtud de los empresarios. Ante los incidentes, el ministro del Interior, Jorge Burgos, rechazó la manifestación y anunció que se tomarán medidas para mejorar la seguridad de la sede del gobierno. Ataviados con gorros y bolsos de color naranja, los jóvenes pertenecientes a la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, y organizaciones de universitarios, simularon ser una delegación turística que visitaba el Palacio para acceder al interior. Ya adentro, gritaron consignas y desplegaron pancartas contra la reforma educativa que impulsa el gobierno. Inmediatamente, la Guardia de Palacio reaccionó y los carabineros sacaron a empujones a los jóvenes, que continuaron manifestándose a las afueras para decirle a la presidenta Michelle Bachelet que fracasaron en su proyecto, como explicó Diego Arraño, portavoz de la ASIS. Sabe la presidenta a decirnos que todo se transforma con diálogo, que diálogo nos están hablando, si vemos que hoy día la única respuesta que tienen para el movimiento social ha sido represión. Arraño criticó además a la presidenta por haber excluido las demandas estudiantiles en su cuenta al país del pasado día 21. En su discurso, Bachelet afirmó que la obra gruesa de sus reformas está terminada, pero admitió que aún quedan muchos desafíos para alcanzar las metas en educación.